Yo te puedo dar amor, esperar hasta el dolor de ahogar, hasta el amanecer. Cuando te quedes conmigo, nunca dejes de bailar, el domingo voy a estar en un lugar especial y vos, ¿dónde vas a quedar? Cuando te encuentres conmigo, nunca dejes de rezar. ¡Gracias! Es muy bueno este lugar, no te vayas a escapar, mi voz, me vas a dejar. Y en el momento preciso, nunca dejes de bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el momento preciso, nunca dejes de bailar. Y en el momento preciso, yo quiero verte bailar. ¡Gracias! 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 Yo ya no podría medirlo. No podría medirlo. ¡Gracias! Pero bueno, Gaby Pérez en batería. ¡Gaby Pérez en batería! Ernie en guitarra. Ese es el límite. Ese es el límite. Es el límite del grupo. ¡Punch! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora mismo voy allá. Porque ya no aguanto más. 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 Nada más que respirar. Nunca más. en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta de grande ambición para lograr y conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más sin tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. Un jardín bajo el sol en la ciudad. No hay preguntas que hacer una simple reflexión en la ciudad. Sólo se puede elegir oxidarse o resistir para ganar o empatar prefiero sonreír mirar dentro de mí fumar o dibujar para qué complicar. No hay siniestras en la ciudad. No hay siniestras en la ciudad. En Paraná, trabajamos para... En Paraná, trabajamos...